Hola gente, Daniel Ortega parece acordarse de lo que comió Sandino el 8 de marzo de 1933, de qué tipo de zapato calzaba William Walker el día que invadió Granada, o de si Andrés Castro se puso o no desodorante aquel 14 de septiembre de 1856, pero es incapaz de recordar lo que él mismo ha hecho o dicho. O igual es que sí se acuerda, pero apuesta a que el apendejamiento al que somete todos los días al pueblo de Nicaragua impida que al resto lo recuerde. Para Sal Suya estamos gente como usted y como yo, que nos hemos negado a probar el atol de los anillados y carcomidos dedos de la dictadura. Gente a la que los gusanos del servilismo y la resignación no les han carcomido ni la memoria ni el corazón. Y que recordamos como en los 80s, bajo el primer régimen del FSLN, se usó la confiscación para más razones que la cacareada justicia social. Que tampoco olvidamos la piñata de los 90s, ni mucho menos como a inicio de los 2000s, el arrogante comandante Ortega, vestido de blanca paloma, no solo pedía casi al borde de las lágrimas perdón por todos aquellos pecados ochenteros, sino que, buscando volver al poder, prometía hasta quedar apónico que en Nicaragua nunca jamás volverían las confiscaciones. Claro, a estas alturas no existe ser humano ni artificial, capaz de dudar que el Carmen es una cueva de ladrones mentirosos. Pero eso no significa que no debamos, con las pruebas en la mano, recordárselo tanto a ellos como también a esos nicas que vivieron aquellos momentos de juramentos y promesas y que ahora se hacen los teletubis, así como a las nuevas generaciones que no han conocido otra cara del sinvergüenza este que la que la propaganda oficialista les trata de hacer tragar más veces al día que las que son capaces de comer. En un país donde de lo único que son realmente dueños los nicas es de las desgracias, porque todo lo demás, derechos, propiedades, etcétera, está sujeto a la perversa voluntad de este sistema podrido que nos imponen. Si Alemán, ese gran cínico socio de Daniel, sin cuya cobardía, servilismo y traición, Ortega jamás hubiera podido volver a joder, digo, al poder, decía que la corrupción en su gobierno eran puras raterías, ¿qué se podrá decir ahora de los robos que están ejecutando los ORMO? Llegará el día en que los despojados recuperen todo lo que justamente les pertenece. Ojalá la compensación por los daños hechos no vaya a salir otra vez del bolsillo de los contribuyentes, sino de los extrayentes, es decir, de aquellos que no contentos con robarse todo lo público, se están robando también todo lo privado. Vío Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.